¡Acompáñenme! A hacer unas papitas a la mexicana. Primero, primero a pelar la papita, sino pues como, con la cáscara nomás no. Hay que cortarla en cuadritos también, para que... para que dé basto pues. Vamos a hervir la salsa, las papas con poquita sal y le voy a echar un chorro de vinagre blanco para ahora dorarlas, no se me van a despedazar. Un chorrito así nomás, te quirici. No saben a vinagre la verdad. Mejor decir, no se quedan con el sabor a vinagre. Aquí andamos recosiendo los frijoles del hoyo. Aquí ya tengo cebollita picada, jitomate picado, tengo este... chiles jalapeños. No serranos jalapeños porque no pican. Le vamos a dar una movida a las papas para que no se peguen en la cazuela. Ando precalentando esta cazuela. Yo le voy a echar un poquito de manteca aquí en la cazuela. Mantequita. Y le voy a echar longa anisa también. Vámonos a ver si... Y a partir en pedacitos sea dicho. Voy a dejar que se dore esto un poquito aquí. Vamos a sacar el agua a las papas ya. Ya están cociditas. Y ahora sí se lo voy a aumentar aquí al chorizo. Le voy a hacer su batidita, todo esto, que se revuelva todo. Le voy a moler unos ajos aquí. No moler, pues con esta maquinita pinchar unos ajos. Le voy a dar su revolvidita con el ajo a todo esto. También le voy a echar su respectiva cebolla. Su cebolla. Y respectivo chile jalapeño también. Ahora sí le vamos a hacer su revolvida todo esto. Ya están todos estos guisaditos. Le voy a echar su respectivo jitomatito también. Y voy a sazonar con poquita nor suiza nomás. Nor suiza. No lo voy a echar con vino ni nada de eso esta vez. Vamos a echarle su respectiva pimienta. Un buen precio. Al gusto, todo esto es al gusto, obviamente. Y a mezclar se ha dicho. Que se revuelvan todos estos sabores. Aquí miren nomás. Vamos a probar esto, a ver cómo está de sabor, pues. Agarró un sabor en chingón con los no suiza, la verdad. Bueno, gracias. Miren nomás, miren nomás. Qué delicia. Si vieron el vinagre, hizo que me ayudó para que las papas no se deshacieran a la hora de estarla batiendo. Vamos a poner también unos huevitos estrellados para el plato. Y lo vamos a sazonar con poquita sal. Y pimienta, por qué no. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Apa! Vamos a hacer su vueltecita al huevito. Vamos a hacer listos respectivos frijolitos aquí el platito. Así merengues. Sus respectivas papitas aquí. Ya lo fui a despertar, mi amor. Sus respectivas papitas. Así va quedando este platito. Y su respectivo huevito estrellado. Ahí va uno de los primeros platitos. Vamos a sacar quesito michoacán. Y también por si gusta acompañarlo con crema. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vale, me gusta tu camisa. ¡Eh! Yo me voy a sentar allí. Arrimátala así, amigo. Ahí te va, Dalia. Provechito, mi amor, eh. Te la pongo. Voy a servir otros dos platos para adorarle. Para mí. Para adorarle hoy. ¿Va a estar enojado, Chelys? ¿O qué? Vámonos, gracias. Con sus respectivos frijolitos por un ladito también. Así merengues. Un delicioso desayuno. ¿Qué está tuyo, Alex? ¡Buenos días! ¿Estás quedando la tortilla de harina? Acá están las tortillitas calentándose de harina. ¿Dónde está, mi amor? ¡Buenos días! ¿Quieres tortilla de harina, Lelani? ¿O de maíz? ¿No quieres tortilla? ¿No? Ok, ahí está, mi amor. Me estaba dorando hasta poquito. ¿La quieres así o no? Sí. Mi mujer también quiere su respectivo. ¿La rica de la papa también? No. ¿No? ¿Qué está tu tortilla? ¡Ay! Está caliente, Vale. Me reventó poquito de ahí. ¿Te vas a hacer un burrito? Sí. Vámonos, recién. Ponen la papita primero abajo. Luego le ponen el frijolito y luego el burrito encima. ¡Ay! Disculpa, Vale. No te hice burrito, pero... No está la viento. Yo también le voy a dar aquí con su quesito a todo. Me gusta el queso en todo. Y me voy a comer este a mordidas. ¿Están los sabores de las papas? No les puse comino ni nada de eso. ¿Le puse? ¿Le puse lo que te gusta poner? ¿Toda la comida? ¿Qué crees que es? No, suiza. Provechito, niños, eh. ¡Ay, Alex! Mira, a ver. ¿Qué bien te quedó ese burrito? ¿Es tu hijo? Y vale. Échale salsita. Ya la regaste. Le voy a dar poca salsita. Mordene, Vale. Vale. Como que sí vas a trabajar en un restaurante. ¿Qué le dices, Alex? ¿Todo muy buena? ¿Sí? ¿Te gustó? Muchas gracias. Que loка, bro. Gracias.